Hola, mi nombre es Janine Ogueto, hago parte de Karol Academy. En esta oportunidad vengo a enseñarte a realizar un hermoso anillo en técnica de tejido vikingo. Como materiales vamos a necesitar piedra plana redonda, perla sintética 5 milímetros, alambre stone calibre 22, en herramientas, pinza plana, pinza punta redonda, pinza de corte, y el anillero o mandril para anillos. Bueno, vamos a comenzar cortando 150 centímetros de alambre calibre 22 y lo llevamos a la mitad de esta manera. Lo vamos a colocar así doble. Me ayuda acá con la pinza plana de que esto me quede aquí lo más pegadito que pueda. Luego de tenerlo así utilizamos nuestro mandril o anillero, en este caso vamos a trabajar en una medida muy universal que es la número 7 y vamos a girar casi dos vueltas, una vueltica y media, de esta manera. Que quedemos de esta manera. Voy a retirarlo acá. Para que vean cómo se va a ver acá. Luego que lo tengamos así es que vamos a comenzar a realizar el tejido. Me posiciono en el mandril, en esta medida que estoy trabajando, y comienzo a realizar mi tejido vikingo. Me vengo por acá, con la punta, y voy a pasar por debajo, aquí en este espacio, halo, como si fuese a formar una letra E. Asegurándome de que siempre mis dos alambres vayan uno al lado del otro. Y paso por encima de este que ya veníamos acá. Me voy a ayudar acá. No le vamos a hacer tanta fuerza. Y que la letra nos quede aquí formadita. Giro, para siempre aprovechar este espacio del anillero que me permite colocar mi alambre. Voy a repetir la misma operación. Introduzco el alambre por debajo. Subo. Me voy guiando. Y me voy ayudando para que los alambres queden siempre uno al lado del otro. Voy a formar otra. De esta manera. Así voy a seguir consecutivamente hasta llegar aquí donde comencé. Bien. Siempre tomando en cuenta que los dos alambres vayan uno al lado del otro. Así vamos girando y vamos elaborando todas nuestras E. Así vamos girando y ahora acá nos estamos encontrando con la primera que realizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sujetamos y ahora nos vamos. Seguimos girando, llegamos acá y nos vamos a conseguir con la primera E que elaboramos en la primera vuelta. ¿Qué vamos a realizar ahora? Ahora, siempre me ayudo aquí alisando los alambres con la misma mano. Le voy acá girando. Voy a entrar por acá arriba por la E que hice al principio. Que sería esta. Entonces, coloco aquí mi alambre. Que se ve acá como entro. Y hago lo mismo. Sujeto mis dos alambres. Giro suave. Y formo la segunda E. Ahora sí, vamos a seguir repetidamente hasta que hagamos un ancho del anillo de tres vueltas aproximadamente. Ya el proceso acá es todo repetitivo. Y luego lo vamos moldeando un poquito con las manos. Ya llevamos la segunda vuelta de esta manera. Todas amarraditas en el cuello de la primera. Y aquí venimos a la tercera vuelta. Es el mismo procedimiento. Pero yo de la segunda me amarré en la primera. Ahora me voy a amarrar aquí en la segunda. Siempre asegurándome que mis dos alambres vayan juntos. Halo suavemente. Voy a retirarlo aquí un poquito. Y vuelvo y bajo. Y así voy a seguir. En los que vienen los siguientes. Coloco mi alambre. Bajo. Así hasta que lleguemos acá al final. Ok. Entonces ya hicimos tres vueltas. Que nos va a dar un ancho aproximadamente de un centímetro y medio. Tenemos tres vueltas. En cada una. Y terminamos acá. De hecho podemos retirarlo del mandril. Lo vemos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos las dos punticas. Cuando comencé las podemos enrollar. O las podemos aquí hacerle un espiralito pequeño. Y nos las traemos hacia el centro. Que es donde va a estar posicionada la piedra. La escondemos acá. Lo mismo con la otra. Lo mismo con la otra. Aquí en esta. Para poder sujetar mi piedra. Me ayudo aquí. Para que las dos queden siempre planitas. A lo que ya podemos cortar acá. Abrimos los dos hilos. Y así podemos colocar ahora nuestra piedra plana en uno de los hilos. De esta manera. Justamente donde coloque los dos alambritos que escondimos. Ahora lo que voy a hacer es sujetar mi piedra. Me puedo colocar acá. Voy a darle dos vueltas. Entonces el otro alambre lo voy a pasar por dentro de la misma piedra. Lo paso bastante suave para no rayar el alambre. Y ahora lo que voy a realizar es que en el alambre con el que había sujetado las piedras. Voy a colocar las perlitas. Que son las perlas que van a quedar aquí alrededor de la piedra plana. Coloque ahorita 12 perlitas 5 milímetros. Y ahora voy a hacer acá un doblez para que no se me salgan las piedritas. Y ahora con el otro alambre simplemente lo que voy a hacer es bordear alrededor de la piedra. Paso la piedra. Y bordeo con este alambre. Que quede de esta manera. Así hasta llegar al final. Yo coloqué 12. Igual ahorita las vamos a ir midiendo. A ver cuántas necesitamos. Vamos a irlas midiendo. Puedo colocarla de este lado. Así. De esta manera. Voy a seguir colocando. Giro. Vuelvo y giro. Y voy a volver a medir. Y aquí me da completo con las 10 piedras. Entonces. No necesito acá esta. Y ahora lo que voy a hacer es sujetarme. Entonces. Acá voy a dar otra vuelta para que esto me quede bien firme. La posiciono. Que me quede acá así. Y busco por aquí. Donde pueda girar dos vueltas. Para rematar. De esta manera. Y así poder cortar este alambre. Entonces. Sujeto. Fuerte. Me ayudo con la plana. A bajar mi alambre. Y ya no. Una. Vuelvo y hago lo mismo. Y dos. Ahora ya puedo retirar acá este alambre. Lo mismo voy a hacer ahora con este. Pero con la diferencia que tengo que. Buscar manera de sujetar acá. Para que esto no me quede levantado. Paso mi alambre por acá abajo. Por el tejido. Por acá abajito. Voy a buscar manera de dar la vueltica acá. Sin que me vaya a dañar el diseño. Voy a girar otra vueltica. Para darle un poquito más de presión. Con la pinza plana. Y corto. Así de esta manera. Nos queda el anillo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Y darle click a la campanita. Síganme en mis cuentas. En Instagram. Como Arroga Accesorios Analoid. Y en Facebook. Como Analoid Accesorios. No olviden suscribirse. 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 No olviden suscribirse.